Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo un resumen del IPRIX de París de la temporada 2017-2018 de la Fórmula E. Bueno, como sabemos, se disputó el pasado fin de semana parte de la Fórmula 1 en Azerbaiyán, el IPRIX de París de la temporada 2017-2018 de la Fórmula E, la cuarta temporada de la categoría eléctrica. Y bueno, como sabemos, el ganador fue el piloto del equipo Tichita y en Eric Bernier, que fue el piloto local en este pasado IPRIX de París. Y bueno, el segundo lugar fue para el actual campeón, el brasilero del equipo Audi, Lucas Di Grassi, y Samberg del equipo DC Virgin Racing, terminó tercero. Porque, como sabemos, el piloto británico cruzó la bandera a cuadros andando en tres ruedas después de un accidente con el alemán de Tichita, André Lóterer, en la última vuelta. Y bueno, ese pudo haber sido el primer, ese pudo haber sido el segundo doblete del equipo Tichita desde el IPRIX de Santiago de Chile, el que se disputó acá en Santiago de Chile. Y bueno, la próxima carrera de la Fórmula S se hará el próximo 19 de mayo en el IPRIX de Berlín, en Alemania. Y bueno, espero que sea una muy interesante carrera. Y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao.